Tu y yo esa noche estaremos a solas Cerca de la luna, cerca de las olas Solo dígame que es lo que se le ofrece Al parecer el que más ya nos favorece Nena tú pida, dime qué te apetece Tu jugo de chocolate para que mereces Y mientras suave, haremos las seis naves Un tanto no se leve, que no vas y se atreve Y mientras llueve, haremos las seis naves Un tanto no se leve, quiero ver si se atreve Y mientras llueve, quiero verte bailando Tu cuerpo calentando, sé que lo estás gozando Y vamos, 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 estamos marcando el ritmo La cama está temblando, tranquila que no es un sismo No eres semiliro, pero te toca tu exorcismo Esta noche tu y yo nos haremos uno mismo, beba Solo dígame que es lo que se le ofrece Al parecer el que más ya nos favorece Y mientras llueve, haremos las seis naves Un tanto no se leve, que no vas y se atreve Y mientras llueve, haremos las seis naves Un tanto no se leve, que no vas y se atreve Y mientras llueve, y empiezas a tocarme Y despacio a besarme, yo empiezo a calentarme En tu cama, llena solamente con usted A las 6 p.m. quisiera conocerte Tu interior y hacerte mi mujer Antes del amanecer Tú y yo esa noche salimos a solas Cerca de la luna, cerca de las olas Solo dígame que es lo que se le ofrece Al parecer el que más ya nos favorece Y mientras llueve, haremos las seis naves Un tanto no se leve, que no vas y se atreve Y mientras llueve, haremos las seis naves Un tanto no se leve, que no vas y se atreve Black Hawk El Capitán Haciendo Historia Alcanzando nuevos niveles A&W Rectax La Compañía Nosotros somos los líderes de muerte Haciendo presencia en el movimiento Un tanto no se leve, que no vas y se atreve Y mientras llueve, haremos las seis naves Un tanto no se leve, que no vas y se atreve